Bien, habíamos estado diseñando un ejecutivo cíclico basado en un requerimiento que les había mostrado previamente. El requerimiento es el siguiente. Este requerimiento no es un requerimiento tan complejo, en el sentido de que esto se puede hacer sin un ejecutivo cíclico perfectamente, pero la idea es hacer el ejercicio. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos el AMEGA2550, que es el microcontrolador del Arduino, y aquí nos piden que mediante un sistema de tiempo real hagamos convivir tres tareas, que son estas que están acá. Primero, mover un motor paso a paso. Esa tarea la debe hacer el motor cada tres segundos, el da 15 pasos. Y el tiempo que toma la ejecución de los 15 pasos debe ser 1.5 segundos o un poquito menor. Otra de las tareas que hay que hacer es un cambio de caracteres. La idea es que vamos a mostrar alternadamente el carácter numeral y el carácter por ciento en la pantalla del LCD durante 800 milisegundos. Y en esos 800 milisegundos entre los caracteres se deben alternar 10 veces. Esta acción de alternancia tiene una periodicidad de 4 segundos. Por último, vamos a leer el estado de un pulsador. Cada dos segundos chequeo el estado del pulsador durante 400 milisegundos. Y la idea es que si en esos 400 milisegundos el pulsador se presiona, pues hay que indicar en la pantalla LCD que el evento comenzó. Y al comenzar cada periodo de lectura del pulsador se debe borrar cualquier información que hayamos mostrado en la pantalla de una presionada previa o de un tiempo de lectura del pulsador previa. Voy a mostrarles cómo resolví cada uno de estos problemas. Entonces vamos primero con el motor paso a paso. Para eso tengo por acá el simulid y veamos este código que tengo aquí. Esta fue la solución que hice del motor paso a paso. Entonces organicé el código de tal manera que me fuera fácil migrar de aquí al ejecutivo ciclo. Entonces que tengo acá, declaré unas variables TI, TF y DT que las voy a usar para medir el tiempo de ejecución de la tarea. Porque eso tenemos que hacerlo y cerciorarnos de que cumple con los requerimientos que se plantean al comienzo. Declaro un par de variables llamadas secuencia y pasos que las voy a usar para el control del movimiento del motor. Y creo una función llamada TAXMOTOR. Digamos que es una función que me va a servir, por así decirlo, para migrar fácilmente de aquí al ejecutivo ciclo. Es una tarea a la cual yo le estoy pasando un parámetro que es un entero. Y ese parámetro lo que hace es decirle a la tarea cuántos pasos tiene que dar el motor. En la configuración configuro los pines del microcontrolador. Aquí como pueden ver, aquí en el simulid están configurados de los pines 23 a 39, pues no todos, sino algunos. Y esos pines me van a servir para controlar el motor. Son salidas, un par de variables que requiero, secuencia y pasos, las inicializo en cero. Por acá utilizo el puerto serial. Lo utilizo para, digamos, para cuando hago la medición del tiempo que tarda la función en ejecutarse, poder verlo. Y aquí capturo los milisegundos, llamo a la subrutina TAXMOTOR, que es la que supuestamente tengo que implementar ahora, para medirla. Porque capturo el tiempo final y miro cuál es la diferencia entre los dos. Y por el puerto serial le envío esa información. De esa forma yo me doy cuenta cuánto tarda una función. Si ustedes quieren una función, o más bien una medición de tiempo más fina, entonces no utilizan milis sino micros. Y les mide el tiempo en microsegundos que tarda en ejecutarse una tarea. Yo lo dejé con milis, que es una forma muy general. Por acá tengo el ciclo principal. Miren que el ciclo principal no le coloqué nada. Porque a mí lo que me interesa es implementar esto, que es lo que hace mover el motor. La tarea que hace mover el motor y medirla. No quiero ejecutarla indefinidamente porque solo me interesa ver cuánto tiempo gasta esa tarea en ejecutarse. Para luego poder construir el plan de ejecución del ejecutivo. Aquí la tarea motor lo que hace es, según el parámetro que yo le pase, de cuántos pasos quiero que el motor camine. Entonces creo un ciclo for, el cual tiene un máximo de NP-1. O sea, del número de pasos menos 1. Como voy desde 0 hasta el número de pasos, entonces hay que restarle 1 para que me dé el número que yo deseo. Incremento una variable que se llama secuencia. Y secuencia me sirve para saber qué combinación binaria es que voy a colocar en el puerto serial para hacer mover el motor. Recuerden que un motor paso a paso se puede manejar ya sea utilizando un paso completo o medio paso. En este caso yo lo voy a hacer mover utilizando paso completo. Y para ello la secuencia binaria es que yo tengo que hacer rotar un estado alto como aquí. El 3 está en alto, el 27 está en alto, el 35 está en alto y el 39 está en alto. O sea, hago rotar un estado lógico alto a través de cada uno de los pines del motor. Y de esa manera el motor se va a mover. Entonces según lo que valga secuencia, si secuencia vale 0, pues yo saco los puertos digitales esta combinación. Si secuencia vale 1, saco esta combinación. Si vale 2, esta. Y si vale 3, esta combinación. Aquí tengo un retardo de 100 milisegundos entre paso y paso. De esta forma, pues como se supone que dice el ejercicio, el motor paso a paso tiene que tomar un tiempo de ejecución igual o un poquito menor a 1.5 segundos. Entonces la ejecución del motor o de la tarea del motor, pasándole un parámetro aquí de 15 pasos, me tendría que dar alrededor de 1.500 milisegundos. No me puede dar un número más grande. Me puede dar un poquito menor, pero no mayor. ¿Listo? Ese es el requerimiento del ejercicio. Una vez que he definido esta tarea, pues voy a proceder a correrla. Cargo el firmware en el simulador y ejecuto. Observen que el motor se movió. ¿Cuánto tiempo gasta ese movimiento? Entonces abro acá mi monitor serial por acá y corro nuevamente la aplicación. Cuando termina, miren que por el puerto social me manda 1.500. Si lo detengo y lo vuelvo a correr, 1.500. Entonces quedó bien hecha la subrutina. Se mueve el motor 15 pasos y gasta 1.500 milisegundos, que es el requerimiento que tenemos por acá. La segunda subrutina o tarea que tengo que hacer es el cambio de carácter. Usted me está diciendo que cada 4 segundos, durante 800 milisegundos, yo tengo que hacer cambiar el carácter numeral con el porcentaje. Y hacerlo 10 veces. O sea, comienzo haciéndolos iterar entre ellos dos, entre numeral y porcentaje, 10 veces durante 800 milisegundos. Luego me espero hasta que pasen, desde el momento en que comienzan, pasan 4 segundos y en los 4 segundos vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Aquí está la solución de esa parte que tengo aquí. Nuevamente voy a usar la pantalla LCD. Estas variables las voy a usar para medir el tiempo de la función. Y lo que necesita la tarea como tal es esto. Yo declaro el objeto LCD para manejar la pantalla de cristal líquido. Declaro aquí una función llamada tax character, que es la función que va a resolver el problema que me están pidiendo puntualmente. De hacer iterar el texto numeral y el porcentaje durante 800 milisegundos, 10 veces. Entonces la función de configuración, pues configuro inicialmente el LCD. Imprimo un texto para decir, pues que, como una forma de decir que esa es la función o la tarea de cambiar el carácter. Y arranco imprimiendo el numeral. Por aquí configuro el puerto serial. Esto, como ya les dije, es solamente para transmitir por el puerto serial el resultado de la medición del tiempo. Y inicio en los... Leo el tiempo inicial. Llamo a la tarea que se encarga de hacer cambiar los caracteres durante 800 milisegundos. Finalizo y mido cuánto tiempo se gastó esa tarea. Aquí, como en el caso anterior, el loop no va a ser nada. Porque no lo voy a utilizar por ahora. No vamos a implementar un programa como tal. Sino que simplemente estoy construyendo el código base de una tarea. Esta tarea, pues que hace. Tiene aquí una variable de tipo byte. Tiene una variable de tipo booleano. Esta variable de tipo booleano me va a servir para saber cuál letra la que tengo que mostrar. Entonces por acá tengo un for que va de 0 hasta 10. Que son 10 destellos que tengo que dar. Aquí lo que hago es preguntar cuál carácter es el que tengo que imprimir. Entonces igual es verdadero. Imprime numeral y luego lo pone en falso. Para la siguiente vez que pasemos por el for. Si la variable cual es falsa. Entonces imprime porcentaje. Se cambia el valor de la misma. Y aquí tengo un delay. Este delay es la cantidad de alteraciones que van a ver. O el tiempo de iteración entre un carácter y otro. Si yo compilo este programa. Y lo corremos aquí en el simulador. Observen que. Bueno, aquí lo hizo muy rápido. Lo detengo. Lo vuelvo a correr. Y ahí cambian los caracteres. Y termino. Para. Cambia los caracteres. Y termino. ¿Cuánto tiempo gasta eso? Miren que aquí me dice que 797 milisegundos. Si vemos. Aquí en el monitor serial. De pronto no se alcanza a ver muy bien. Pero ahí dice que se gastaron 797 milisegundos. Lo cual pues cumple con lo esperado. Eran 800 y lo hice muy cerca. Un poquito menos. ¿Por qué si hago 10 iteraciones? No le pongo acá 80 milisegundos. Si yo le colocara aquí 80 milisegundos. Y vuelvo a correr el programa. Se van a dar cuenta que. El tiempo que tarda en ejecutarse esta tarea. Va a ser un poco mayor. De los 800 milisegundos que me están pidiendo. Me da 806. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el imprimir en el LCD gasta tiempo. Y entonces el microcontrolador cuando imprime algo. Se queda esperando que el LCD le responda algunas cosas. Para saber si puede continuar. Esos tiempos se acumulan. Y entonces nos va a dar un tiempo mayor de 800 milisegundos. En este caso. Esto es un buen ejemplo. De lo que es el contexto de una tarea. En muchas ocasiones asumimos. Que si yo hago 10 iteraciones de 80 milisegundos. Me voy a dar 800. Pues no es así. Porque hay código de por medio que gasta tiempo. Entonces aquí. Por eso coloqué un retardo de 79. ¿Listo? La última de las tareas que nos piden construir. Es leer un pulsador cada 2 segundos. Cada 2 segundos leo el pulsador. Durante 400 milisegundos. Y si en esos 400 milisegundos. Detecté que el pulsador se pulsó. Lo debo mostrar en el LCD. Y pues aquí una de las condiciones es que. Como esto tiene que ser periódico. O sea que cada 2 segundos. Yo leo el pulsador durante esa franja de 400. Cualquier información que exista previamente. Debe ser borrada. Que es una condición que me ponen allí. La vamos a observar. Este es el pulsador. Código para el pulsador. Que hace este programa. Bueno yo aquí defino lo de siempre. La pantalla de cristal líquido. Porque la voy a necesitar. Defino estas variables. Para medir el tiempo de la fusión. Defino el objeto LCD. Para utilizar la pantalla física. Defino la tarea pulsador. Que se va a encargar. De hacer lo que le estoy pidiendo. Una tarea que debe durar 400 milisegundos. Y mirar si un pulsador se ha pulsado. Que requiere la tarea para inicializar. Pues configurar el LCD. Y declarar el pin 20. Que en este caso es el pin que estoy utilizando. Para leer el pulsador. Como una entrada de tipo pull up. Que nos va a permitir cablear el pulsador. Como lo ven aquí en pantalla. Sin colocarle una resistencia externa. Simplemente el pulsador conectado al pin del micro. Y a tierra. Por aquí voy a hacer la lectura del tiempo que tarda la tarea pulsador. Yo aquí coloqué un delay de 3000 milisegundos. Para poder trabajar con el simulador. Es decir. Apenas arranco el simulador. Si yo le coloco ese delay. Pues se me acaban los 400 milisegundos. Y ni siquiera he llegado aquí a pulsar el switch. Entonces coloqué esos 3000 milisegundos. Para que me dé tiempo. Y poder llegar acá y presionarlo. Solamente para eso. Configuro el puerto serial. Leo el tiempo inicial. Llamo a la tarea pulsador. Leo el tiempo final. Encuentro una diferencia de tiempo. Y imprimo por el puerto serial. Cuanto tardó esa función. La función como tal es esta. Entonces la tarea pulsador. ¿Qué hace? Bueno. Ya tiene una variable de tipo booleano. Que me va a permitir leer. O saber. Si ya tengo que terminar o no. De estar mirando el pulsador. Tengo unas variables. Miren que estas. T-suit. T-suit. La voy a usar para medir tiempo. Son diferentes a las que están declaradas arriba. Porque esas tienen subraya. Configuro el cursor. Imprimo un vacío. ¿Por qué? Porque me está diciendo. El requerimiento que. Cada vez que yo invoque esta función. Lo primero que tiene que hacer. Es borrar cualquier cosa previa. Que se haya puesto en el LCD. Capturo el tiempo inicial en milisegundos. Y esto no hace parte de la medición. De cuánto dura la tarea. Sino que es parte del algoritmo. De la propia de la tarea. Entonces aquí. Como yo leo el tiempo inicial. Comienzo con un ciclo while. Haga mientras terminar. Sea falso. Capturo un tiempo final. Hay una diferencia de tiempo. Y si esa diferencia de tiempo. Es menor de 387. Y ahora van a darse cuenta. Porque coloqué ese número. Tengo que estar leyendo el pulsador. Pero si ese delta de T. Es mayor de 387. Pues ya es momento de terminar. O sea ya pasaron. Ya pasó el tiempo que yo necesitaba. Para leer el pulsador. ¿Por qué le coloqué 387? Pues porque. Imprimir este texto. En el LCD. Gasta tiempo. Entonces. Si yo le hubiera colocado. Un delta T de 400. O sea. Estar leyendo el pulsador. Durante 400 milisegundos. Cuando yo presionar el pulsador. Se me iba a pasar de 400. Y ya no íbamos a cumplir. Con los requerimientos. Estrictos de tiempo real. Esa es la razón. Compilo el programa. Y lo vamos a ver corriendo. Miren que cuando corro la aplicación. Y no presiono nada. Me dice aquí. Que pasaron 394 milisegundos. Ahí está. ¿Y qué pasa cuando presiono el pulsador? Entonces voy a reiniciar aquí el simulador. Vuelvo a correr. Presiono el pulsador. Y ahí me dice que pulsador presionado. Y el tiempo que tardó. Fueron 398 milisegundos. Por lo tanto. Pues cumple. Leo el pulsador con un tiempo máximo de lectura de 400 milisegundos. La idea es estar lo más cercano posible a esos 400 milisegundos. Si no se puede. Pues un poquito menos. Entonces lo que he logrado hasta ahora. Es construir las tres tareas. Cuando ustedes van a montar un sistema de tiempo real. Tienen que fabricar las tareas por aparte. Como si fueran programas que solo van a estar trabajando solos. Como lo vemos acá. Y una vez que ya tengo esos tiempos de ejecución. De cada uno de los programas. Basado en la periodicidad que yo quiero. Podemos implementar el sistema de tiempo real. En este caso el ejecutivo 5. Como ya cumplo con los requisitos que me han exigido. Para el sistema de tiempo real. Entonces vamos a hacer la planificación. Esa planificación. Recordemos que lo que tiene en cuenta es. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de la tarea? Y cuál es el periodo de esa tarea. Como son tareas periódicas. Yo necesito conocer tanto su periodo. Como el tiempo de ejecución. Para poder calcular el factor de uso. Que es lo primero que hago. El factor de uso es igual al periodo. Dividido por el tiempo de ejecución. Que es lo que tengo acá en esta hoja de Excel. Si yo tomo todas las tareas. Y sumo esos factores de uso. Me tiene que dar un número menor o igual a 1. En el caso que tengo acá. Este factor me dio 0,9. Es decir que el 90% del tiempo. El micro va a estar ocupado. En las tareas que le estoy pidiendo que haga. Me queda un 10% para cualquier otra actividad. Luego hay que hallar el hiperperiodo del ejecutivo cíclico. Ese hiperperiodo es el máximo común múltiplo de todos los periodos. Es el máximo común múltiplo de 3.000, de 4.000 y de 2.000 milisegundos. Pues es 12.000 milisegundos. O sea que vamos a tener un hiperperiodo de 12 segundos. Después de encontrar el hiperperiodo. Debo encontrar el ciclo secundario. Ese ciclo secundario cumple los siguientes requisitos. El ciclo secundario es menor o igual que cualquier periodo. En el ejemplo que estamos observando. El ciclo secundario como es menor o igual que cualquiera de los periodos. Pues tiene que ser menor que 2.000. Entonces yo aquí hice una lista de números. Desde 1.500 hasta 2.000. Y pues 2.000 va a ser igual el límite superior. De lo que yo tengo que estar observando. 2.000 es el cumple con esta parte de la ecuación. Que el ciclo secundario sea menor o igual que cualquier periodo. Que el ciclo secundario es un número más pequeño que 2.000 para este ejemplo. Y también el ciclo secundario tiene que ser más grande que cualquier tiempo de ejecución de cualquier tarea. Entonces como las tareas tienen estos tiempos de ejecución que observamos acá. 1.500, 800 y 400 milisegundos. Pues el ciclo secundario comenzaría en 1.500. O más bien un posible ciclo secundario o los posibles ciclos secundarios comenzarían desde 1.500 hasta 2.000. Que es lo que tengo ahí. Entonces aquí hice esa lista. El Excel me permite sacar una lista fácil. Que recuerden que ustedes simplemente colocan aquí 1.500. Y el siguiente es el anterior más uno. Y luego lo extienden y ya le salen todos los números que necesitan. Luego tenía que encontrar esta condición. Que el ciclo secundario al ser multiplicado por K. Que tiene que dar el hiperperiodo. Donde K es un entero. Si yo hago este despeje. Pues me da que K es igual a TM sobre TS. Entonces lo que hago acá es. Observen esta ecuación. Tomo 1.200 que es el valor del hiperperiodo. Y lo divido por el ciclo secundario particular que estoy analizando. Y lo hago para todos los valores. Nuevamente en Excel. No es sino tomar la ecuación y extender a cada una de las celdas. Y pues aquí me di cuenta que con 1.500 milisegundos de ciclo secundario. K me daba 8. Que es un entero. Y para ningún otro valor me sirvió a excepción del valor de 2.000. Cuando el ciclo secundario vale 2.000. K me da 6. Entonces allí ya descarto un montón de valores. Y solamente queda preseleccionado 1.500 y 2.000 como ciclo secundario. Luego debo cumplir esta ecuación. 2 veces 2 por el ciclo secundario que he escogido. Menos el máximo común divisor entre el ciclo secundario. Y cualquiera de los periodos de ejecución de las tareas. Tiene que ser menor o igual que el periodo de ejecución que estoy analizando particularmente. Aquí lo que hice fue colocar los posibles. Entonces, digamos, aquí lo que hice fue colocar o comparar más bien 1.500 que es el ciclo secundario predefinido contra cada uno de los tiempos de ejecución. Que es lo que estoy haciendo con esta ecuación. Ciclo secundario preseleccionado versus tiempo de ejecución. O periodo más bien, perdón. Periodo de la señal. Aquí pues, nuevamente, lo que hago aquí es comparar el ciclo secundario contra el periodo de la tarea. Entonces, lo comparo. Este ciclo secundario de 1.500 con el periodo de 3.000, con el periodo de 4.000, con el periodo de 2.000. La ecuación que acaban de ver la incluyo acá en el Excel. Y el resultado para 1.500 me dan estos valores. Entonces, lo que me pide la ecuación es que ese resultado que me da, que es toda esta ecuación, tiene que ser menor o igual que el periodo de ejecución de la tarea que estoy mirando o con la que me estoy comparando. Aquí, 1.500 es menor que 3.000. 2.500 es menor que 4.000. Y 2.500 es menor que 2.000. Aquí no se cumple. Por lo tanto, el ciclo secundario de 1.500 quedó descartado. Porque no cumplió con la ecuación para este caso. Debe cumplir para todos los casos. Para un ciclo de 2.000, entonces voy a tener lo mismo. Hice la misma comparación. Coloqué la ecuación en Excel y me dio 3.000, 2.000 y 2.000. Entonces, 3.000 es menor o igual que 3.000. Sí. 2.000 es menor o igual que 4.000. Sí. Y 2.000 menor o igual que 2.000. Sí. Por lo tanto, el ciclo secundario de 2.000 cumple. Y ese va a ser el ciclo secundario que voy a escoger para hacer mi esquema de planificación. Aquí tengo ya el planificador montado. Ya construido el esquema de planificación. ¿Cómo se haría? Lo que se hace es, primero, colocar la tarea, según la heurística que tenemos aquí, la tarea con el plazo de respuesta más corto. Luego, la tarea con el periodo más corto. Y luego, la tarea con el mayor tiempo de ejecución. Pues la tarea, en el caso puntual del ejercicio y lo que les he mostrado previamente, vamos a asumir que el tiempo de respuesta de el periodo son lo mismo. Entonces, voy a escoger la tarea con el periodo más corto. La tarea que tiene el periodo más corto en este ejercicio es la tarea del pulsador, que tiene un periodo de 2.000. Y aquí la he planificado de primero. Cada cuadrito de los que tenemos acá gasta 100 milisegundos. Entonces, observen que de aquí, de todo este lapso, hay 2.000 milisegundos. Porque el número que está acá es 20. Faltan dos ceros. Entonces, ubico primero la tarea del pulsador y la voy a colocar al comienzo de cada ciclo secundario. Allí la coloqué. En todos los ciclos secundarios que tengo, la puse siempre de primero porque ella es la primera que se debe planificar debido a que tiene el tiempo o el periodo más corto. ¿Qué pasaría si hubiese otra tarea con el mismo periodo? Entonces, ustedes definen a quién le toca organizarse primero por el tiempo de ejecución. La que tenga el tiempo de ejecución más grande va primero. Pero si siguen empatadas, entonces allí ya es a criterio del programador. Luego, ubiqué, me tocaba ubicar la tarea del motor. Esa tarea tarda o dura 15 milisegundos. Perdón, 1.500 milisegundos, que son 1.5 segundos. Y esa tarea se repite cada 3.000. Miren que por acá hice una pequeña marca, 3.000. Y obviemos este periodo que tengo aquí. Ahora lo explico por qué están esas dos partes. Aquí comienza el siguiente periodo de 3.000 de esa tarea. Miren que aparece una sola vez. Luego aquí comienza el siguiente periodo de la tarea y aparece una sola vez. Y ya tiene cuatro apariciones. Pero resulta que en la forma en que empecé a organizar las tareas, me dio que la tarea del motor en este periodo está acá. No me cabía. ¿Por qué no cabía? Porque la tarea es de 1.5 segundos, 1.500 milisegundos. Y si yo la organizaba en esta sección de aquí, por acá, pues me iba a quedar entre dos ciclos secundarios, lo cual es una cosa que no se prefiere. Y si la ubico por acá, en ese otro periodo secundario, el problema es que no me queda espacio para organizar más tareas. Entonces, ¿qué opté por hacer? En este periodo de la tarea, que es la tarea del motor, la que tarda 1.500 milisegundos y tiene un periodo de 3.000, lo que hice fue partir la tarea en dos. Entonces voy a ejecutar una parte de la tarea en este ciclo secundario. Y en el otro ciclo secundario, en esta zona en particular, voy a ejecutar la segunda parte de la tarea. Al final, lo que tenemos aquí es que en ese periodo de la tarea, ella aparece completamente, solo que partida en dos. Siempre y cuando, a nivel de programación, eso se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que durante un periodo de la tarea en particular, ella aparezca una sola vez. Y aquí lo está haciendo. Entonces, por eso está organizada de esa forma. Entonces, yo propongo partir la tarea en dos pedazos. Un pedazo de 8.000 milisegundos, o de 800 más bien milisegundos, y un pedazo de 700 milisegundos. Eso me da los 1.500 que requiere. Por último, hay que organizar la tarea carácter. La tarea carácter es la tarea que tiene el periodo más largo. Ella tarda 800 milisegundos en ejecutarse. Y entonces la tengo ubicada por acá. Aquí hay la tarea carácter de 800 milisegundos. Y su periodo son 4.000. O sea que entre todo este rango de 4.000, ahí aparece una vez. No hay problema. Seguimos observando la tarea que está en rojo. Aquí está su segundo periodo, que es de 4.000, de aquí hasta acá. Aparece una vez y no se traslapa con ninguna otra tarea. Y aquí vuelve a aparecer en su último periodo una sola vez. Y tampoco se traslapa con ninguna otra tarea. Una vez que he logrado organizar las tareas en el plan de ejecución. Entonces, voy a sacar por parte los valores de tiempo o los tiempos en los cuales las tareas tienen que aparecer. Por acá, después de hacer la organización, me da que el pulsador debe aparecer en 0, en 2.000, en 4.000, en 6.000, en 8.000, en 10.000. En esos valores de tiempo en milisegundos, la tarea pulsador debe comenzarse a ejecutar. La tarea motor debe aparecer en 400, en 6.400 y en 10.400 de forma completa. Y fraccionada debe aparecer en 3.200 y 4.400. Y la tarea carácter debe aparecer en 2.400, debe aparecer en 5.100 y en 8.400. Esos son los instantes de tiempo en que las tareas aparecen una vez que yo he realizado el plan de ejecución. La condición de tiempo real la cumplimos cuando nuestra tarea dentro de su periodo de ejecución aparece una vez. No importa en dónde, pero debe aparecer. Ahí cumples el requisito de tiempo real. Si quisieras un tiempo real muchísimo más estricto, pues deberías asegurarte que siempre arrancara en el mismo instante de tiempo de su periodo, por decir algo la verde. Y arranca siempre al comienzo de su periodo en particular. Entonces, esa tarea se puede decir que es de tiempo real muy estricto. Las otras ya tienen cierta holgura dentro de sus periodos, entonces su tiempo real no es extremadamente duro, sino que tiende a ser de tiempo real suave. Bueno, una vez que tenemos ese plan de ejecución, pues sacamos esta tabla. O sea, todo lo que hemos hecho es para sacar esta tabla. En eso se resume todas las ecuaciones que vimos. Una vez que tenemos esa tabla, entonces ahora sí vamos a proceder a crear el programa que integre todas las tareas en un solo código. Y es el que tengo por acá. Bien, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es pasar cada parte de código que ya tenemos codificada en un solo archivo, por aparte, en uno solo, nuevo. Integrar todos esos programas para que el microcontrolador los ejecute, no simultáneamente, pero sí los ejecute en conjunto. Y que nos dé la impresión como usuarios de que todo está corriendo como que a la vez. Para eso yo les he pasado unas plantillas del ejecute cíclico en el cual tenemos un programa o un punto hino que es el ejecutivo y dos archivos o librerías. Es un punto h y un punto cpp. ¿Qué es lo que vamos a construir primero? El punto h. Ese archivo punto h, ¿qué debe contener? Pues todo lo que se incluye que necesitemos. Aquí yo necesito incluir la librería de Liquid Crystal, entonces la pongo ahí. Y por acá he definido unas constantes para usarlas en el programa. Que me quede más fácil, pues usar, más fácil codificar, digámoslo así. Entonces yo he definido una constante llamada tags1motor. Que va a representar a la tarea 1 que es la del motor. Tags2, tags2, caracter. Que representa a la función, a la tarea que hace aparecer los caracteres. Y tags3, pulsador. Que representa a la tarea que está encargada de mirar el pulsador. También he declarado algo que se llama no tags. Que es una, por decirlo así, es una constante que me indica que no hay ninguna tarea agitándose. Y por aquí declaré otras cositas. Como el link donde está conectado el pulsador. El pin, los pines del motor. Está el pin 1, el pin 2, el pin 3 y el 4 del motor. Miren que aquí los cambié. Ahora se van a dar cuenta por qué. Y por aquí aparece definido el LED. Aquí pues les tengo que dar una mala noticia. El simulador no sirve. Nos toca hacer funcionar el ejecutivo cíclico en un microcontrolador real. Porque puntualmente estoy utilizando un temporizador que es el timer. Sí, habría que mirar si de pronto con otro temporizador nos corre el ejecutivo cíclico en el simulador. Pero yo lo tengo montado acá en un circuito real y ahora se los voy a mostrar. Bien, también declaro unas funciones o un prototipo de función muy general. Que son los inicializadores de cada una de las tareas. Todo lo que las tareas necesiten inicializar lo voy a poner ahí. Entonces la tarea 1, la tarea 2 que es el carácter. La 3 tiene su inicializador. Y luego vienen los prototipos de las funciones que implementan cada una de las tareas. La del motor, la del carácter y la del usador. Pues eso es lo que va en el .h. En el archivo cpp voy a colocar el código ya de las tareas. Las voy a implementar. O no implementar sino que el código que ya tengo. Que les mostré al comienzo. Lo voy ahora a incluir en este archivo .cpp. Para como poner a convivir todo el código fuente de cada una de las tareas. Entonces al comienzo ustedes tienen que incluir la librería ejecutivo .h. Que es la que hice al principio. Que es esta. Donde están declaradas las constantes y los prototipos de las funciones. Debo incluir esta librería Arduino.h. Porque algunas cositas por allí no van a estar como explícitas. En cuanto a los recursos del microcontrolador. Les puede dar un error a la hora de compilar. Entonces bueno meteré esa librería ahí. Comenzamos declarando las cosas que son globales. O sea que son comunes. O que van a requerir todas las funciones que implementan las tareas. O las variables globales mejor. Esas las declaro acá afuera. Voy a necesitar esta par de variables globales. Secuencia y pasos. Y como variable global también voy a requerir este objeto de tipo Liquid Crystal. Que es el LCD. Luego implemento los inicializadores de las tareas. Esto de donde lo saco. La parte de inicializar el motor. Miren que la opción que implementa el motor. Que es esta. Aquí la tengo. Yo al principio configuraba todos los pines que iban conectados al motor como salida. Aquí lo que hice fue lo mismo. Solo que pues de una forma más elegante. Coloco aquí una constante para decir cuál pines. Secuencia y pasos. Son dos variables que también aquí. También se necesitan inicializar del motor. Acá está. Y el motor. Esta parte que yo hice en el código original del motor. Pues esa no va. Porque esa la hice solamente para medir cuánto duraba la ejecución de esa tarea. Entonces eso no va. Ahí inicializo el motor. Aquí inicializo la tarea que maneja los caracteres. Aquí está la tarea. La de este lado. Y esta tarea. Pues se inicializa estas cosas. Y las he colocado acá en el programa del ejecutivo cíclico. En el inicializador de la tarea. Y la tarea 3 que es el pulsador. El manejo del pulsador. Para inicializar. Ella lo único que hace es inicializar el LCD. Y configurar el pin donde está conectado el pulsador como una entrada pull up. Y es lo que tengo acá. Inicializo el LCD. Configuro ese pin como una entrada pull up. Y le agregué una cosita más que es un LED. Porque la idea es darme cuenta en qué lapso de tiempo está habilitado la lectura del pulsador. Entonces le puse un LED para poder verlo y hacerlo en el circuito real. Saber en qué momento yo podía presionar el botón. Es solo por eso. Luego vienen las tareas críticas a ser ejecutadas. En el código del ejecutivo cíclico. Y aquí lo único que tengo que hacer es pasar la implementación de la tarea que ya hice previamente en los otros programas. Meterla aquí en el código. Entonces si ustedes, como si comparamos, este es el programa del motor. Y el programa del motor hacía esto. Miren, tenía un for y cambiaba unas secuencias. O colocaba unos ciertos valores en los pines del microcontrolador que estaban conectados al motor. Para que el motor se moviera y tenía un retardo de 100 al final. Esta se llamaba la función tax motor. Pues aquí ya la incluyo en el ejecutivo cíclico. Y la voy a poner acá. La voy a llamar tax1 motor. Meto todo ese código. La idea es que ustedes traten de migrar el código y vayan compilando hasta que si les aparece algún error lo corrigen inmediatamente y continúan. Entonces aquí estaría todo el código del motor. Lo mismo hice para el carácter. El código fuente que ya les mostré. Lo metí aquí en la función tax2 carácter. Y lo mismo hice con el pulsador. El código fuente del pulsador lo meto en esta función tax3 pulsador. Entonces ya están incluidos en el cpp todas las variables globales. Todo el código fuente de cada una de las tareas. Hasta ahí no hemos hecho el ejecutivo cíclico. Sino que solamente estamos como integrando el código de las tareas en un solo archivo .cpp. Ahora sí vamos a la parte del ejecutivo cíclico. Entonces el ejecutivo cíclico es ese código que está aquí. ¿Y qué es lo que hace el ejecutivo cíclico? Bueno, debe incluir el punto h que yo definí al comienzo, que es este. Creo un entero. Este entero es el que me va a manejar el nombre de la tarea que tiene que ejecutarse en un instante determinado. Y lo inicializo en no tax. Porque inicialmente está apagado el sistema y no hay ninguna tarea que esté ejecutando. Por aquí declaré esta variable. Pasos a dar. Es una variable que me sirve para trabajar con la tarea del motor. Recuerden que el motor, aquí precisamente lo tenemos a este lado. El motor es una tarea que recibe un número entero que le dice cuántos pasos tiene que dar. Entonces yo en el ejecutivo cíclico pues he creado una variable para decirle cuando invoque yo a la tarea motor cuántos pasos tiene que dar. Esta t es la variable que cuenta el tiempo en milisegundos. Tiempo transcurrido. Yo la cargo en menos uno. Y ahora les digo por qué la cargo en menos uno y no en cero. Y esta es la configuración del timer 5. No lo vamos a chequear. Ustedes pueden revisar en la parte que vimos anteriormente de cómo configurar el timer. Lo único que les voy a decir es que yo configuro el timer 5 con sus interrupciones y para que cuente un milisegundo. O sea que cada milisegundo el timer 5 va a generar una interrupción. Y es la que me permite contar el tiempo que va transcurriendo en el ejecutivo cíclico. Aquí tengo el setup de este código .ino donde implemento el ejecutivo. El setup lo único que tiene que llamar es a la inicialización de todo. Inicializo el motor. Inicializo el pulsador. Inicializo la tarea de caracteres. Y por último inicializo el timer. No coloquen primero el timer porque apenas configuren el timer él arranca a contar. Y pues la idea es que él comience a contar cuando ya todas las tareas están inicializadas. Luego llegamos al ciclo principal. En el ciclo principal lo que se implementa es en el caso de los sistemas operativos de tiempo real. Se le llama el dispatcher. Que es quien le da el paso a la tarea que tiene que entrar en ejecución. Y esto como lo implemento yo aquí. Lo implemento en el loop con un switch. Entonces este switch está constantemente mirando cuánto vale la variable tax run. Esa variable tax run como lo dijimos acá al comienzo. Es la variable que me dice a qué tarea le toca acceso al procesador o a los recursos hardware. Al comienzo pues dice que no tax. O sea que ninguna tarea va a ejecutarse. Entonces caemos en el switch verificamos tar run. Me dice que no tax. Entonces pues no hace nada. Y así se lo va a pasar el loop un montón de tiempo. Como está hecho el código un milisegundo. Miren que t vale inicialmente menos uno. Cuando se produzca la primera interrupción después de configurar el timer. Pues esa interrupción va a ocurrir un milisegundo después de que el timer lo terminamos de configurar. O sea que miren que llegamos aquí se configura el timer y un milisegundo después es que se produce una interrupción. O sea que durante ese milisegundo este loop va a dar muchísimas vueltas. Y entonces durante ese milisegundo él va a estar dándose cuenta que la tarea que tiene que correrse es ninguna. Listo. Entonces cuando tax run vale tax motor. Yo llamo a la tarea motor. Le paso el parámetro que ella necesita. Y una vez que la tarea termina de ejecutarse. Yo digo que ya no hay tarea para ejecutar. Es decir cuando a una tarea se le da acceso. Ella comienza a ejecutarse pero apenas termina. Ella tiene que liberar el cupo. Por eso es que yo digo que tax run es igual a no tax. Después de que se ejecuta la tarea. También aquí en esta forma de implementarlo. Es importante que se aseguren que la tarea tax 1 motor. No va a consumir más tiempo con el que nosotros construimos el ejecutivo cíclico. Esquema de planificación. Por eso hay que hacer la medición que les mostré al comienzo. Bien la tarea cuando le toca la tarea carácter. Pues se llama a la tarea carácter. Y una vez que ella termina libera el uso de los recursos. Diciendo que ya no le toca ninguna tarea ejecutarse. Cuando le toca la tarea 3 que es el pulsador. Ella comienza a ejecutarse y una vez termina. Ella dice que ya no hay tarea para ejecutarse. De esa manera observen que cuando ella termina. Y digamos que si termina antes de tiempo. El switch va a leer tax run. Y se encuentra que no hay tarea. Entonces pues se queda como haciendo nada allí. Hasta que algo diga a qué tarea le toca ejecutarse. Y ese algo es la interrupción del timer. Aquí está la interrupción del timer. Entonces la interrupción del timer prácticamente es esto que está aquí. Esta tablita. La tablita que sacamos del esquema de planificación. La interrupción del timer es esa parte. Y dentro de la interrupción del timer. Yo debo meter todos esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Como sé que el timer se desborda cada milisegund. Bueno aquí me cercioro de que el timer nuevamente comienza a contar en cero. E incremento la variable t. Que es la variable que mide el tiempo. Si t es igual a 12.000. T es igual a cero. ¿Y por qué hago eso? Porque yo encontré que el hiperperiodo eran 12.000. Entonces yo sé cuándo arranca cada tarea. Basándome si arranca en cero. Si arranca por acá en 400. Si arranca por acá en 2000. Pero cuando nosotros llegamos al fin del hiperperiodo. Pues tenemos que arrancar un nuevo hiperperiodo. O sea que cuando el tiempo es igual a 12.000. Que es este estado de acá. Esto es un 12 y faltan 12 eritos. Recuerden que cada cuadrito representa 100 milisegund. Cuando t es igual a 12.000. Pues yo debo arrancar un nuevo hiperperiodo. Entonces eso es lo que hago en esta parte. Simplemente reinicio el valor de t en cero. Para comenzar un nuevo hiperperiodo. Es eso. Bien. Luego vamos a lo particular. ¿Cuándo debe arrancar a correr el motor? Según el esquema de planificación que tenemos acá. El motor arranca en 4.000. Perdón. En 400. En 6.400. Y en 10.400. Ahí arranca el motor full. O sea ejecutándose 1.5 segundos de corrido. Y es lo que he codificado acá. Miren que cuántos pasos tiene que dar el motor. 15. ¿Cuándo? Cuando t es 400. O t vale 6.400. O t vale 10.400. Entonces en ese caso yo llamo o más bien digo que la variable tax run que es la que se está chequeando todo el tiempo en el loop. Es igual a tax 1 motor. Entonces llamo a la tarea motor. Y me cercioro de que esa tarea va a dar 15 pasos porque ahí sí los puede dar. Si t es igual a 3.200. Entonces que es este caso. En 3.200. Bueno aquí no se alcanza a ver. Pero tampoco. En 3.200 aparece la parte A. Y en 4.400 la parte B de esa tarea. Entonces la parte A es dar 8 pasos. Entonces en 3.200 los pasos a dar para la tarea motor son 8. Y la tarea de ejecutarse es la tarea motor. Lo mismo para 4.400. Pasos a dar 7. Que es más pequeño. Y la tarea de ejecutarse es la tarea motor. En 2.400, 5.100 y 8.400 como lo hemos planificado acá. La tarea que tiene que ejecutarse es la tarea carácter. Y por último en 0, 2.000, 4.000, 6.000 y 8.000. Tenemos que ejecutar el pulsador. Creo que aquí me quedé cortico porque esto va hasta. Falto acá una más. A 10.000. Eso ahí. 0, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. En 12.000 pues vuelve a comenzar que es 0 otra vez. Y ahí se ejecuta la tarea 3 que es el pulsador. Y pues esta es la configuración del timer para que me cuente un milicefro que no viene al caso revisar. Entonces acá compilo el programa. Y pues si lo vamos a correr en el simulador. El simulador tiene el problema de que no me puede correr para el timer 5. Esa, el ejecutivo completo. Miren que aquí se quedó quieto este valor. No funciona el pulsador. Como ven pues no hace nada. Pero lo que les voy a mostrar ahora es el circuito real. Como funciona nuestro ejecutivo cíclico en este circuito real. Voy a descargar el programa por acá en el microcontrolador real. Aquí se puede observar el ejecutivo cíclico corriendo. Los LED van a simular el movimiento del motor. En esta parte podemos observar como varía el carácter. Y por aquí el LED amarillo indica el momento en el que se está leyendo el pulsador. Cuando presiona el pulsador. Y el LED amarillo está activo. Allí detecta que el pulsador se presiona.